Música Buenas tardes de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros una venezolana, una persona que se ha dedicado a la enseñanza, pero básicamente es escritora, escritora para niños, pero también para adultos. Es venezolana, como he dicho, y además es gaditana de adopción, ¿no? Porque ya llevas en Cádiz ahora mismo un par de años y algo. Me has contado, bueno, ella se llama Rosario Anzola y me has contado, Rosario, que es curioso cómo decide instalarte en la ciudad, ¿no? Tú desde siempre conocías bien Andalucía, te faltaba Cádiz. Bueno, cuéntanos cómo finalmente descubres Cádiz y te compras aquí algo y te instalas aquí. Bueno, yo siempre me sentí muy cerca a Andalucía desde niña y tocaba castañuelas, cantaba canciones españolas, muy apoyada por mi abuelo materno, que le gustaba la música, y leía sobre Andalucía. La primera vez que vine a Sevilla yo sabía cuál era la calle de Sierpes y todo, pero Cádiz no la conocía. Pero mi hija mayor, que es psicóloga social, vino a hacer un máster a Cádiz. Yo la vine a acompañar para presenciar su presentación de tesis y desde el momento en que yo me bajé del tren, yo hice de Cádiz mi ciudad. ¿Por qué? Porque yo me sentía de acá, yo me siento de Cádiz. Como digo, es la ciudad que he hecho mía. Cádiz se ha hecho mía por un afecto entrañable. Que podría ser genético, porque tú me has contado antes. Por supuesto, yo creo que mis ancestros debieron vivir en Cádiz, y además lo digo casi en broma. Los ombligos de mis ancestros deben estar enterrados en la caleta. Yo no creo en la reencarnación, pero sí en la memoria genética. Y yo camino por la viña, por la caleta, por Cádiz, y me siento igual que la ciudad donde nací. Entonces, esa magia que tiene Cádiz para mí ha sido realmente grandiosa. Yo me vine a Cádiz a escribir, a leer, a terminar mi obra literaria en lo posible. Porque siempre me va saliendo otro más otro. Pero me ha rendido muchísimo. Estoy bien feliz aquí en Cádiz. Rosario, porque tú eres venezolana, ¿de qué parte? De Barquisimeto. Barquisimeto es la tercera o cuarta ciudad de Venezuela. La llaman la ciudad musical de Venezuela. Hay una tradición musical riquísima allí y muy folclórica, muy de tradiciones, de artesanía y eso. Pero yo me fui de Barquisimeto a Caracas, donde viví 33 años. Volví a Barquisimeto en el año 2017, donde tengo una casita, y en el 2018 me vine a Cádiz. Entonces, has estado viviendo básicamente en tu ciudad natal, en Caracas. ¿Cuánto tiempo estuviste? 33 años. 33 años. Ahí desarrollaste labor de docencia, de actividades extraescolares para los chiquillos, escribiste... Bueno, antes que nada, cuéntame un poco tu ciudad de origen. ¿Qué estudios hiciste? ¿Cómo era tu vida allí? ¿Cómo era tu familia? Yo nací en Barquisimeto y me crié en una familia muy grande. Yo soy la mayor de 13 hermanos. ¿Cuidaste a todos los pequeños? Exactamente. Hay un varón que me lleva un año, pero realmente quien asumió el mayorazgo fui yo. O sea, a lo mejor por niña, por mamá, por lo que sea. Y mamá y papá me dejaban cuidando a mis hermanitos, que eran una escalera, porque tendríamos 10 años, 9, 8, 7, 6, 4, 3, yo la segunda, la que dominaba el grupo, porque Manuel, mi hermano, que aquí me lleva un año, era un niño, las niñas somos más precoces. El caso es que yo tenía dos opciones para dominar a mis hermanos. O le jalaba el pelo, los coscorroneaba o nos poníamos a cantar. Exacto. Y opté por los segundos. De vez en cuando le echaba sus alones de pelo, por no ser caso. Pero entonces vamos a hacer teatro, vamos a cantar, vamos a echar cuentos, adivinanzas, vamos a inventar eso. Y ahí se sumaban incluso vecinitos. Yo pienso que mi conocimiento de la psicología infantil viene de allí. Y mi interés por escribir y escribir para los niños y entender ese lenguaje del corazón de los niños, que son, siempre lo digo, mis mejores maestros. Claro. Viene de ahí. Entonces, después estudié literatura, comienzo a dar clases en bachillerato, donde además disfruté muchísimo esa etapa de docencia, pero yo no me amañé con el Ministerio de Educación. A mí me parece que no funciona. Es una educación del siglo XIX. Todavía en el siglo XXI tenemos la educación del siglo XIX. Y lo que todos en banca. Todo. Entonces, yo cumplí el programa, pero ponía a los muchachos a jugar. Llegaba un momento en que me decían, pero ¿por qué esos niños se ríen tanto y hacen tanta bulla? Porque así es que hay que enseñar a través del juego. Lo cierto es que un día dije, no, yo no voy a poder con esto. Voy a terminar expulsada del Ministerio de Educación. Y fundé con una psicóloga amiga un instituto de educación creativa que de alguna manera era para explorar las distintas manifestaciones del arte, pero además potenciar los talentos de los niños. Desde los muy talentosos a los que, no teniendo tantos talentos, tienen potencialidades extraordinarias. Ahí estuve varios años e hicimos un preescolar experimental que funcionaba en las mañanas, en las tardes, en los talleres. ¿Es que estabas desconcertado o algo así? No, era privado. ¿O era absolutamente privado? Privado, privado. Y teníamos también talleres o cursos para maestros y para padres. Muy exitosos. Paralelamente, yo trabajaba como redactora creativa para una empresa de publicidad y mercadeo. Eso, la verdad, es que me dio una formación muy particular. Yo estaba muy vinculada al sector cultura en mi ciudad. Y en una ocasión hice una campaña. Y la persona que dirige, que era presidente de los Amigos del Museo, se va a Caracas y lo nombran presidente de una entidad financiera, un banco. Entonces, un día me llama y me dice, mira, te necesito acá en Caracas para que trabajes conmigo y me ayudes con relaciones institucionales y mercadeo. Bueno, mis hijos estaban todavía pequeños, adolescentes, sobre todo la mayor, el otro estaba muy pequeño. Y dije, me voy. Me voy por dos años a probar. Me quedé 33. Me digo, ¿cuántos hijos tienes tú? Dos. María Elisa, que es la niña, Ricky, que es varón, y una hermana, hija, que es la penúltima, que fue siempre muy pegada conmigo. Ella es veterinaria, estudió su doctorado acá en España. Y sus hijos me dicen, abuela, es como mi hija. ¿Dónde viven ellos? Ricky vive en Nueva York. Él trabaja en el Departamento de Cine de la Universidad de Nueva York. Él es cineasta, guionista. María Elisa vive en Miami. Y la otra, que es Bernadette Lamini, vive en Barquisimeto, como veterinaria de clases en la universidad. ¿Tú conoces también Rosario Cartagena de India? ¿Cómo no? Sí. Es parecido a Cádiz, ¿no? Y La Habana también. La Habana también. Sí, señor. Sí. Básicamente las murallas y el castillo. Luego el caserío, sí, las plazas, etcétera. Pero el caserío gaditano, no sé, Cartagena no la conozco, pero La Habana es muy barroco. Sí, sí, pero el malecón. El malecón igual. Me contabas antes que ya empezaste con el nombre Cádiz hace ya los ochenta, ¿no? ¿Cómo empezaste a vislumbrar el nombre de Cádiz? ¿Cómo no? Siendo yo muy interesada en todo lo que era la cultura andaluza y además nosotros estudiamos la historia, cuando estudiamos historia venezolana, estudiamos de alguna manera historia de España. Entonces Cádiz para mí era una referencia casi escolar, que si Miranda murió en la carraca, Cádiz tenía un puerto importantísimo de comercio con las Américas y le contaba a Rafael, te contaba a ti, que en el año 86, como todo escritor, como todo escritor, yo comencé a hacer una novela. La novela se llama Cartas de Tres Siglos. Tiene nombre, tiene estructura, no sé cuándo la voy a escribir completa, no sé si la voy a terminar, pero el caso es que yo comienzo a estructurar y la novela arranca en Cádiz en el año 1570. Entonces hay muchas cosas que me unen a esta ciudad, mi nombre, la patrona de Cádiz, hay muchísimas cosas que coinciden. Bueno Rosario, vamos a hablar un poquillo de tu obra, hay una pequeña muestra con un montón de libros, poemas, poemas infantiles, pero también algunos incluyen discos porque hay música, porque tú también no eres música profesional, pero sí, siempre fuiste aficionada y fuiste una persona que te gustó, tuviste ese sentido del ritmo. Yo no podemos hacer con cada uno de los libros una historia porque no nos da tiempo, pero bueno, aquí tengo quizás un libro que es el más importante libro tuyo, Rosario, que es El Niño que Soy, The Child That I Am, una parte en español, otra parte en inglés, con unos dibujos magníficos, entrañables, ¿no? Cuéntame un poco acerca de este libro, Rosario. Ese libro tiene una historia muy bonita, yo cuando era directora del preescolar, los niñitos, de las épocas más felices de mi vida, me entraban a la dirección, yo tenía siempre la puerta abierta, a contarme cosas que le sucedían, entonces yo las anotaba. Ver, por ejemplo, una maestra, había un niño que tenía piojos y el niñito llegaba llorando y me decía, es que la maestra dice que tengo piojos y nadie quiere sentarse conmigo en el banquito. Entonces yo anotaba. Cuando tenía reuniones con la maestra, eso que los niños me decían yo lo trataba en mi bitácora. Una vez me invita a la Universidad de los Andes a dar un seminario de literatura infantil para profesores y maestras. Y yo dije, me voy a llevar la bitácora. Me llevo la bitácora y ya yo tenía los 40 cosas que más se repetían que los niños me contaban con la idea de hacer un libro de didáctica para preescolar. Pero dije, ¿y por qué voy a hacer yo un libro explicativo si los niños ya lo dicen? Y eso que los niños me decían, simple y llanamente lo puse en una ficha, no pensé nunca en un libro. Y me las llevo para la Universidad de los Andes. Cuando termino mi taller, las reparto entre las maestras y digo, bueno, ya que hicimos el taller de literatura infantil de cómo entender a los niños, de cómo jugar con ellos. Aquí están estas fichas. Ustedes leen y lo explican. Cuando termino, las maestras se me acercan y me dicen, profesora, déjenos las fichas para fotocopiarlas porque queremos tenerlas. Bueno, de repente me llaman de allá de la universidad y me dicen, mira, Rosario, tenemos que decir, esto está circulando por toda Mérida. ¿Qué hacemos? Le digo yo, bueno, deja ver. Y se lo hablo a mi editor de Rayuel Ediciones y me dice, tráemelo para acá. Y sale el libro. Resulta que el libro ha sido mi bestseller. ¿Por qué? Porque ese es un libro donde la gente se siente identificada, incluso los adultos. Ese no es un libro para niños. Ese es un libro que cualquiera que tenga sensibilidad interior, que yo pienso que todos la tenemos, contacta con su niño interno. Fíjate que una vez un empresario de Medellín le regalo yo el libro. Fue un tipo encantador, don Jaime. Y después me, que lo vuelve a conseguir años después, me dice, tú sabes lo que tengo detrás de mi escritorio. Una de las cosas de tu libro que dice, no completes mis frases ni termines mi dibujo. Porque cuando yo me siento a conversar con mis empleados, con mi gente, no me dejan hablar. Entonces, ese libro se lo di a todos los empleados. Es una cosa que a nivel empresarial es por eso, porque toca la fibra del niño interior, del niño eterno. Rosario, una de las razones por las que estás aquí es que también quieres completar tu obra, tienes una cierta tranquilidad, porque te compraste un piso aquí en un apartamento, en el centro. ¿Cuándo empiezas tú a escribir tu libro y cuántos años lleva? ¿Cuál es tu obra? Hay un montón de libros, ¿no? Sí, yo escribo desde que tengo siete años, como les dije, para poder entretener a mis hermanos y mis vecinos. Pero después, ya de grande, como decimos, alguien dijo, mira, tienes un texto por allí. Sí, como, ah, sí tengo un texto. Uno de los libros más bellos como libro que tengo se llama Monólogo de un árbol solitario. Y fue un libro que nació cuando mi hijo Ricky, Ricardo se llama, estaba viendo por la ventana, por un árbol en el jardín y me dice, mamá, ¿por qué los árboles crecen mirando el cielo? Y yo, de boba, me pongo a decirle, ¿por qué tienen una sangre que se llama la savia y la savia sube? Y de repente digo, mire, ¿por qué estoy yo diciendo esto? ¿Qué diría el árbol a este niño si le pregunta por qué tú creces mirando el cielo? Miren, yo estaba haciendo algo, me senté y comencé a escribir. Me miras por la ventana como queriendo comprender por qué miro el cielo. Y escribo el monólogo de un árbol solitario, que se lo hace a mi hijo. Imaginariamente, nada de savia, sino por qué, por qué ese contacto con él. Un día va a mi casa, el que era presidente del Instituto Nacional del Menor en Venezuela, un pediatra amigo. Y yo tenía una mesa llena de papeles y por esas casualidades estaba el texto allí, escrito a máquina, pero estaba el texto. Y él venía a convencerme de que dirigiera la oficina del Instituto Nacional del Menor en Barquisimeto, en el estado Lara. Yo no quería, yo estaba con mis talleres y mis cosas en ese momento. Entonces le digo, no, yo no te voy a aceptar, pero te voy a recomendar algo. Y de repente él agarra el texto y me dice, ¿y esto es qué? Y yo, ah, es una cosa que escribí. Me lo llevo. Meses después, coincido con él en un avión y me dice, menos mal que te veo. Mira, aquí está el libro. El Instituto Nacional del Menor editó el libro. Y me dijo, esto lo tienen que leer los niños y la gente para que aprendan a cuidar los árboles como habitantes de las ciudades. Bueno, es el libro, yo pienso, más bellamente ilustrado, que no lo traje lamentablemente, pero ahí nació. Después me pidieron unos cuentos que están por aquí, siete cuentos en voz baja, y después otro, y después otro, y después otro. Y te digo una cosa, yo no escribo para publicar. Yo escribo porque me nace registrar, testimoniar las cosas, las impresiones, las sensaciones. Yo dirigí durante mucho tiempo la Fundación BBVA en Venezuela. Y ese, habiendo trabajado en la banca, en la parte de mercadeo, se me facilitó mucho la comprensión del lenguaje bancario, como decía alguien, decía, es que tú convences a los directores, que son financieros, de que te den plata para los niños. Entonces, creamos, con un equipo maravilloso con que trabajé, un proyecto que fue premiado por la UNESCO como proyecto de vanguardia para Latinoamérica. Se llama Proyecto Papagayo. Está en la página del BBVA provincial, que es el de Venezuela, y es enseñanza de valores a través de la literatura para escuelas públicas. Ese ha sido mi hijo número 3. Lo parí, lo vi crecer, lo vi hacerse adulto. Actualmente es totalmente online. Este continúa. Ha sido de gran ayuda para los maestros y el equipo al que pertenezco trabajó. Es un equipo maravilloso. Y realmente creo que todo este equipo, incluyendo la gente del banco del BBVA, le dio a Venezuela, le ha dado a Venezuela una ventana hacia los principios, hacia el bien común, eso, ser persona. Y a mí me ayudó mucho, por supuesto, esta labor de escritora, de pedagoga, de conocimiento de los niños. ¿Cuántos libros habrás escrito? Tengo publicados 31 libros, de los cuales 20 están dedicados a la infancia. He escrito otros libros sobre tradiciones venezolanas, que es un tema que me encanta. Uno sobre alfarería para la arquitectura. Otro de la tradición de la loza del barro, que es prehispánica, pero que todavía la hacen en los pueblos del interior. Otro sobre el cocuy, que viene siendo nuestro tequila, que se llama Aguas Ardientes, que me lo editó la Fundación Polar, que tiene un muy buen repertorio de libros, de literatura. Esos son de investigación. Tengo otros libros biográficos y, por supuesto, mis libros de creación, de cuentos, etc. Mi estadía en España me ha valido muy buenas relaciones con personas vinculadas al mundo editorial y he entregado ya cuatro libros desde que estoy en España. Uno ya lo publicó Editorial Norma en Colombia, que se llama Poemas para Bailar. Otro se llama Ramos, Remas, Rimos, que es poesía lírica para niños. Otro es San Nicolás de Bari y los regalos de Navidad, que está en proceso de ilustración. Pensamos que podría salir para este diciembre. No usted, porque la pandemia nos ha retrasado todo. Y hay un cuarto libro también entregado que se llama Abuelos por Docena. Este está, tú sabes, la ilustradora está estudiando a ver cómo, que es Rosana Faría, una extraordinaria ilustradora venezolana que vive en Barcelona. Rosario, tengo entendido que has hecho en tan poco tiempo unas amistades extraordinarias en la ciudad, ¿no? Aquí en Cádiz. ¿Cómo no? A ver, cuenta un poco eso. Bueno, este, en Cádiz no solamente me ha abierto los brazos como ciudad, yo me he reencontrado en Cádiz. En la Fundación Fernando Quiñones hicieron bautizos y me bautizaron con agua de la caleta y me dijeron que qué nombre quería. Y yo dije, yo soy Rosario, la gaditana que volvió, porque yo siento como que yo nunca me fui de Cádiz. Y, este, en una de esas visitas a Cádiz, que ya tenía el apartamentito, el pisito acá, con unos amigos, nos topamos con un personaje de Cádiz que se llama Fernando Rodríguez, un cronista de la historia judía de Cádiz, un hombre encantador. A su vez, Fernando me puso en comunicación con Susi, Susi, la esposa de Fernando Delgado, Azucena, y yo puedo decir desde mi afecto entrañable por Susi, que es la hermana que he tenido aquí en Cádiz. Y por Susi te conozco a ti también, Rafael, y conozco muchísima gente y me siento en casa, realmente. Me están diciendo que nos queda muy poco tiempo ya, pero no quería pasar sin preguntarte si las circunstancias políticas de Venezuela han intervenido en tu decisión también de salir del país, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que sí. El año 2017, que viví en Barquisimeto, fue un año muy duro, muy, muy duro. Yo decía, ¿cómo escribo yo, Ratón Pérez tiene GPS, cuando yo estoy sintiendo los gritos de los muchachos y las bombas lagrimógenas y está pasando esto? No podía. Hice más bien un día, porque estaba escuchando cerca de mi casa la protesta y eso, le puse letra al Bapensiero del Nabuco. Pero yo estaba oyendo el Bapensiero, por casualidad, pero siempre escribo y leo con música. Y en vez de hacer, Ratón Pérez tiene GPS, que es uno de los libros que estoy haciendo, empecé a trabajar esa letra, y esa letra le ha dado la vuelta al mundo. La consiguen en YouTube, Bapensiero Venezolano. Y, claro, yo dije, si yo me quedo acá, yo no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer de literatura, de lectura. Estaba demasiado adolorida, por lo que todavía lo estoy. Entonces, pienso que Cádiz, España, me ha brindado ese paréntesis que yo realmente necesitaba para tener un piso y decir, quiero cumplir con lo que yo vi en este mundo, que es mi destino de escritora. Bueno, Rosario, pues nada, prácticamente hemos terminado y me ha encantado que hayas estado aquí con nosotros. Me encanta que hayas leído la ciudad y veo que está encantada y hasta siempre. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por permitirme esta oportunidad de hablar con los gaditanos y de nuevamente decirles que Cádiz está en mi corazón y en mi alma. Muchas gracias, Rosario. Y a ustedes, pues gracias por estar ahí y emplazarles al nuevo programa hasta la semana que viene. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!